intento de que yo no le puse la mano a ninguna mujer entonces porque simplemente una discusión porque está la botella y yo dije que no está la botella no no le puse la mano porque la doctora lo dijo él no le puso la mano que sí si había salido con golpe sale si sale con exactamente injustamente injustamente yo estoy preso sin yo poner la mano nada y ella está claro y tengo mucho partido de que yo no le puse la mano a ella erin son jiménez